Bueno, en el 2012 cuando yo ingreso Como directora titular del establecimiento Encuentro que, bueno, surgía la necesidad De fundar un museo para resguardar, preservar Y atender a las personas que buscaban Su trayectoria escolar dentro de lo que fue la escuela Gente que ya había pasado, por supuesto, en mucho tiempo, muchos años Así que yo así empecé a averiguar Dónde estaba la documentación Empecé a pedir, a calificar, a tener Para cuando venían las personas a buscarse en el registro De grado y todo eso Yo le podía otorgar esa información Y así fue dándose que se consiguió mobiliarios Más los que había Y justo se remodeló la escuela Y se designó este lugar para el museo Se aprobó por ley Ante la Cámara de Diputados 3.750 Por unanimidad La creación del primer museo de la educación Por ley creo que el primero En la República Argentina, creo No estoy segura porque busqué y no encontré Pero de seguro que en la provincia sí, por supuesto Y en la zona Esta es la primera escuela La que se fundó a los meses De llegar la primera contingencia de colonos, digamos Y surge ante la necesidad, por supuesto De instruir a los primeros hijos de los inmigrantes A cargo de lo que fuera Ernesto Dubivier Y bueno, yo también escribí un libro Para que la gente pueda acceder Con respecto a todo Desde que Sarmiento funda el territorio Avellaneda manda Cómo era Fundar la escuela Y a fundar también O sea, atender los primeros inmigrantes Y bueno, todo ese proceso inmigratorio Está todo contado Hasta que se llega a la primera escuela Que sería esta La número uno Y también después nace la número dos Cuando ya la ley cambia Y deja de ser mixta la educación Y pasa a ser únicamente de varón Y toda esa historia se cuenta De una manera muy fácil Muy amena Para que sea entendida por cualquier persona Ahora, para crear este espacio Ha tenido también que recabar Algunos materiales Algunas fotos de aquel entonces De esta escuela Que hoy en día se encuentran acá ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, nosotros A medida que fuimos recuperando la documentación Ahí también encontrábamos fotos Que fuimos calificando, clasificando Y también se compraron fotos En el mercado La Pulga Por ejemplo, en Buenos Aires Para poder tener los barcos En que llegaban Se averiguó de muchas fuentes Yo compré las memorias De los gobernadores, por ejemplo Y empecé a leer Y a sacar todo lo que tenía que ver Con la provincia Digamos, con los movimientos más relevantes Y así se fue armando Muchas escuelas donaron cosas Por ejemplo, los bancos Los pupitres Acá no había Donó la escuela normal Se restauraron Los tinteros que daba El Consejo de Educación Serían en esa época Los compré en Asunción Porque no los encontraba acá Muchos materiales De acá de la escuela Lo encontré O no de la escuela precisamente Pero sí que tenga que ver Con la educación Los encontré en Paraguay En donde ahí En la vieja ciudad, digamos Y le decía yo A los vendedores ¿Por qué hay tantas cosas De Argentina acá? Y se reía Así que, bueno Fuimos de todos lados Comprando Con los chicos Hacíamos rifa Y una sola rifa Hacíamos al año Que ya sabíamos Que era para el Día del Niño Que era para el museo Y esa platita Se designaba a comprar cosas Se compraron las cajas Con pH neutro También para guardar Toda la documentación Que no se siga deteriorando Se volvió a traer A la institución El único ejemplar Que hay del Colono Desde 1906 El primer ejemplar Así que hay mucha documentación Muy importante Muy relevante Y importantísimo Por supuesto Preservar y cuidar ¿Cuáles son las funciones Del museo? Digamos Si quieren visitarlo Por ejemplo La ciudadanía en común ¿Se puede? Sí, sí Por el momento Yo ya estoy jubilada Yo me jubilé El año antepasado Como era De eso me encargaba yo Y bueno Ahora estamos tratando De gestionar A través del Ministerio de Educación Que se habiliten horas Para un docente Del establecimiento Que haga lo que yo hacía Pero igualmente Yo también sigo Dando vueltas Digamos Y haciendo todo lo que puedo Para Por supuesto Para hacer Que esto siga creciendo Y no se No desaparezca nunca Y no se